Muchas gracias. Empiezo dándole gracias a los congresistas, al senador Robledo, al senador Barreto, al representante Jorge Gómez y a nuestro presidente, el doctor Chacón, que se la ha jugado por el sector. Muchas gracias a todos. Y a los empresarios que han venido a otras ciudades del país a acompañarnos acá. Y voy a tratar de ser breve porque aquí hay mucho para contar. Empiezo contándoles que este sector es de más de 70.000 empresas formales que cumplen con el mandato del artículo 19 del Código de Comercio de manera que no estamos hablando de un sector informal como dicen por ahí, sino de un sector muy importante que tiene muchas empresas formales. También tenemos una informalidad muy alta producto precisamente de la importación masiva de los países asiáticos que si no hay medidas en pro del empleo y de la industria nacional, pues que el gobierno no espere que estas compañías se formalicen. Quiero contarles la visión estratégica del sector textil confección. El sector es un sector estratégico para el fortalecimiento de las exportaciones e intensivo en mano de obra. Más de un millón quinientos mil empleos. Muéstrenme un sector que genera un millón quinientos mil empleos en el país. Pero quiero contarles que éramos más de dos millones doscientos mil empleos y los últimos años hemos perdido cerca de setecientos mil empleos. Quiero que tengan un dato de referencia. Los países asiáticos que han visto en esta industria la oportunidad de generar empleos el diez por ciento de la población tiene que ver con la industria textil confección. ¿Esto qué significa? Que Colombia debería tener hoy cerca de cuatro o cinco millones de personas involucradas en estos procesos productivos. La mano de obra del sector está en toda la cadena textil confección. Empieza desde el algodón, la hilatura, la tejeduría, tintorería, estampación, confección y comercio. De manera que es un sector que le brinda al país la oportunidad de nuevos empleos. Y este es un sector que es economía naranja cien por ciento porque por todos lados hay diseñadores y nuevos emprendimientos. También quiero que sepan que cuando el gobierno nacional ha ayudado a regular el equilibrio comercial seis de cada diez empleos nuevos los ha puesto el sector textil confección como ya pasó cuando estaba en curso el decreto 074 y sus similares en el pasado. Y la industria textil confección quiere promover el empleo, la competencia y el crecimiento para los colombianos y fue el ofrecimiento que le hicimos al señor presidente Duque quien se comprometió con el sector y estamos muy esperanzados en que eso se cumpla muy rápido. La balanza comercial, es decir, las importaciones versus las exportaciones, es negativa precisamente producto de que nos están invadiendo mercancías de países asiáticos y ahora africanos con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales, no tiene tratados de libre comercio. Entonces, les explico de manera sencilla, estamos comprándole a ellos 100 millones y ellos no nos compran a nosotros ni 500 mil pesos. De manera que ahí tiene que tomar el gobierno prontas medidas porque además de que no nos compran están destruyendo el empleo nacional y las posibilidades de crecimiento de nuestra industria y las posibilidades de generar nuevos empleos. Entonces, la importación de Asia ha reducido el crecimiento de la industria y del empleo y a juzgar por el empleo en enero, por el desempleo en enero, las mujeres de Colombia tenían un desempleo del 16% y este sector es 85% mujeres. Es el sector que más emplea mujeres en Colombia de manera que ahí hay una gran oportunidad para fortalecer este sector y ayudar a que el desempleo de las mujeres vaya disminuyendo y aquí tenemos un sector que le ofrece esas posibilidades al país. También quiero contarles que los funcionarios del gobierno anterior pasaron y las pérdidas para el sector quedaron en desempleo y en debilitamiento del aparato productivo y del crecimiento económico en nuestro sector. Entonces, este gobierno tiene una herencia del gobierno anterior que tiene que tomar medidas prontas para detener el decrecimiento del sector textil-confección y para detener el decrecimiento en el desempleo de este país y aquí tienen este sector textil-confección que es tan poderoso en la generación de empleos y le ofrecimos al señor presidente Duque en que nos comprometíamos a recuperar los 600.000 empleos que se nos han perdido en los últimos años. Entonces, también está pasando algo dramático y es que en los últimos años muchas de las marcas reconocidas que han crecido en Colombia, que han hecho sus capitales en Colombia se han visto obligados a importar mercancía de los países con los que no tenemos acuerdos comerciales y eso va en contra del crecimiento económico del país, va en contra del bienestar de los colombianos y de las posibilidades de generar nuevos empleos y eso ha debilitado el aparato productivo nacional. ¿Producto de qué? De que no hay normas claras para que prefiramos, para que nuestros empresarios de la confección que han hecho sus marcas en Colombia, prefieran producir en Colombia en vez de irse a producir en los países asiáticos y africanos para poder afrontar la competencia con las grandes marcas europeas que han llegado aquí y que compran mercancías en países que pagan salarios de hambre. De ese tamaño es el problema que tenemos que resolver. Sigo contándoles, el crecimiento económico es clave para la reducción de la pobreza y este sector textil confección le ofrece a este gobierno las posibilidades de aportar grandemente al crecimiento económico de este país. Los países asiáticos y africanos nos han hecho mucho daño porque las normas actuales han eliminado años de crecimiento económico y han eliminado años en la generación de nuevos empleos para la economía y el crecimiento económico del país. Entonces Colombia ocupa el primer lugar en términos de inequidad en la industria de la confección. ¿Por qué? Porque los países vecinos o de Latinoamérica que tienen vocación textilera como Brasil tienen un arancel del 35% y México acaba de subir de un 25% a un 30% de arancel precisamente porque ellos ya hicieron este estudio y conocen la diferencia de costo país entre un país del sudeste asiático y un costo país de mercancías hechas en Colombia. Ellos ya hicieron estos debates y hay que tomar medidas muy parecidas a las que han hecho esos países que ya estudiaron este tema. No nos pueden comparar aquí con lo que ha hecho Chile o con lo que ha hecho Costa Rica porque son países que no tienen vocación textilera como la tiene Colombia como la tiene Brasil o como la que tiene México que acaba de tomar medidas acerca de este tema. Entonces es tan importante este sector que la Cepal recomienda incluir a las mujeres dentro de la economía del país para disminuir la pobreza disminuir el desempleo y este sector le ofrece al país la oportunidad de contratar cada vez más mujeres porque es ampliamente extensivo en generación de empleo y especialmente las mujeres. Quiero darle algunos datos de referencia para ilustrarlos acerca de este tema. Importaciones en el año 2016 se importaron 476 millones de prendas por Dios pero escuchen este otro dato en el 2017 se importaron 584 millones de prendas con un crecimiento del 22% con respecto al año anterior y en el 2018 se importaron 675 millones de prendas que dejamos de hacer en el país. Entonces ¿qué es lo que tenemos? Un crecimiento en las importaciones y un decrecimiento en la producción nacional y en el empleo nacional. Eso es un tema de gobierno ese es un tema que debe el gobierno nacional el ejecutivo y gracias a los congresistas de este país que se les está jugando por el empleo nacional y por el crecimiento económico del país. Estamos hasta negociando mal porque fíjense le voy a dar otro dato de referencia en el 2012 el arancel promedio era de 13 en el 2013 del 19.9 casi el 20% de arancel en el 2014 el 18.3 y en el 2015 el 18.1 y el arancel promedio de estos últimos años ha sido el 13.1 y el 13.7 estamos negociando mal y estamos entregando la producción nacional a los países asiáticos y eso va en detrimento del bienestar de los colombianos que es lo que tanto le hemos pedido al gobierno. Termino diciéndole esto los países con los que no tenemos acuerdos comerciales es decir los que han declarado mercancías por debajo de 10 dólares el kilo que deberían pagar el 40% en el 2017 apenas pagaron el 1.3% de arancel y en el 2018 el 2% de arancel cuando deberían pagar un 40% entonces la propuesta del sector textil confección en el plan nacional de desarrollo tiene solamente ventajas para el país primero aumenta el recaudo porque los que estaban importando por debajo de 15 dólares el kilo le están haciendo trampa al fisco nacional entonces es una medida también que tiene que ver con las finanzas del país segundo garantiza que hay un resurgimiento un florecimiento en el empleo nacional y recupera 600 mil empleos que se nos han perdido y ayuda contribuye al bienestar de los colombianos termino de siéndoles el personal ocupado en el sector textil confección en el año 2012 estaba en el 3.5 creció un 3.5 con 594 mil en el 2013 582 mil decreció un 2% en el 2014 creció un 2.4 pero en el 2015 decreció un 2.3 en el 2016 escasamente creció un 1.9 y en el 2017 decreció un 5.9 por ciento y entre enero y noviembre del 2018 decreció un 4.1 entonces señores que estamos esperando para quedarle bien al empleo nacional para quedarle bien a la industria nacional ¿cómo es posible que en el 2018 el empleo o el personal ocupado en esta industria haya decrecido un 4.1 mientras las importaciones crecen un 22% en el 2017 y un 15% en el 2018 ahí les dejo esa inquietud ese aporte y aquí hay muchas personas que quieren hablar y muchas gracias